¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más escuchando estos nuevos episodios de aquí del podcast número uno, Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que te va a gustar, te va a encantar. Puedes escucharlo donde usted desee con su buena taza de café caliente. Así que mantente en sintonía de Café Caliente con Sammy Videoblog, un podcast que llegó para que usted lo escuche juntamente con su familia. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Gracias por estar una vez más en este podcast Café Caliente con Sammy Videoblog. Recuerda que nos puede buscar en nuestras redes sociales como en Facebook y en Facebook nos puede buscar como Sammy Videoblog YouTuber y en Instagram nos puede buscar como Sammy Videoblog82 y ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes. Ustedes van a ver más qué es lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir y cuáles son los proyectos nuevos que vienen para nuestros canales como Technolight, Sammy Blog y también para este podcast de Café Caliente con Sammy Videoblog. Agradecemos a cada uno por la sintonía de estar aquí una vez más con nosotros. Hoy estoy solo, hoy estoy solo aquí, pero venimos hablando de estos pequeños youtubers. Vamos a hablar hoy de los pequeños youtubers, así que quédate por ahí pendiente a todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Recuerde que si usted quiere promocionarse o quiere auspiciarse aquí en nuestro podcast de Café Caliente, pues lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico que es esami82.com. Ahí nos puede contactar para ser auspiciador de este su podcast de Café Caliente con Sammy Videoblog. Cualquier producto que usted tenga, pues nos contacta para estar en negociación. Así que gracias a cada uno por estar aquí con nosotros. En el día de hoy, como les dije, vamos a estar hablando de estos pequeños youtubers que han decidido comenzar a crear contenido, a crear videos para su canal de YouTube, porque aunque muchos no crean, somos, ya usted quizás tiene un canal de YouTube, lo único que no está subiendo contenido en su canal, y por eso es que quizás no tiene suscriptores, dice o dice que no es no es youtuber. Pero bien, nosotros llevamos ya desde el 2011 lo que es subiendo contenido para nuestro canal principal Tecnolight PR. Este fue reciente, este canal de podcast fue reciente que lo hicimos y gracias a cada uno por el apoyo. También el canal de Sammy Videoblog, donde creamos nuestro contenido, pues va bien, son los primeros dos canales, son los que están monetizando, este obviamente no está monetizando, pero comenzamos y decidimos comenzar en YouTube y hasta ahora nos va bastante bien. ¿Qué pasa? Que quizás, quizás cuando uno comienza, pues no tiene lo que es el apoyo de mucha gente, porque ya hay una masa grande donde siguen a los grandes youtubers. Podemos hablar de Santo Domingo, podemos hablar de Hipólito Delgado, podemos hablar de Chicotec, podemos hablar también de Marciano Tech, Marciano Blog, pues en Santo Domingo ya estos son youtubers reconocidos. Podemos hablar de México, Lucito Comunica, Mauro R1, que ya son también reconocidos. Podemos hablar también de aquí de Puerto Rico, como es Los Villas. Los Villas, si ustedes los siguen, pues sabe que crean contenido excelente, que usted puede estar pendiente a todos los videos que ellos suben. También a Alexis Díaz, también a Javier de Jesús y otros youtubers que ya son reconocidos, como Daniel El Travieso, que ya son reconocidos y muchas veces ignoramos a los que son los youtubers pequeños, pero estos youtubers que hoy en día son grandes, que tienen éxito, pues comenzaron así como son los youtubers pequeños. Y yo creo que es bueno darle lo que es la oportunidad a ver el contenido de estos youtubers pequeños. En estos momentos yo apoyo grandemente, creo yo que grandemente o puedo dar más apoyando a los que son los pequeños youtubers. En mi Instagram, o sea, mi videoblog 82, pues yo publico lo que son los videos que estos pequeños youtubers han comenzado o han subido a su canal. Pues yo lo publico en las historias para que las personas puedan llegar a ver estos videos de estos pequeños youtubers. Yo creo que es una forma de apoyar a los youtubers que están comenzando y ese es mi aporte. Por otro lado, también tengo lo que es el grupo en Facebook de youtubers full time, que vuelvo y digo, como dije anteriormente en un podcast, no necesariamente se tiene que dedicar full full time a lo que es youtube. Pero este es el nombre que le hemos dado a nuestro grupo y también se pueden unir al grupo que hemos creado también en WhatsApp, que es youtuber full time, que ahí pueden compartir lo que es sus videos, pueden compartir suscripciones, si así lo desean, para que puedan cumplir con los requisitos que youtube nos pone de los mil suscriptores y las cuatro mil horas de reproducciones. Es importante apoyar, porque quizás recibe una notificación de Luisito Comunica y usted prefiere ir a ver el contenido de Luisito Comunica y es un youtuber que ya está estable, ya está estable en lo que es esta plataforma. También han visto que en mi Instagram, pues continúo apoyando lo que son los youtubers cubanos. Los youtubers cubanos a mí me sorprendió mucho ver lo que es el trabajo que ellos pasan para subir los contenidos a su canal de youtube. En un tiempo tenían que llegar a lo que era un parque para poder coger lo que es wifi, lo que se conoce aquí en Puerto Rico como wifi también, internet, pero aquí lo tenemos en nuestro hogar. Nosotros pagamos una mensualidad y lo tenemos aquí en nuestro hogar, pero en Cuba era o todavía es un poco limitado lo que es el internet. Se habla de que la conexión no es muy buena. O sea, ellos pasan mucho trabajo para tenerle contenido a cada uno de su comunidad y por eso yo decidí también en parte ayudar a cada youtuber pequeño, tanto de Cuba, Santo Domingo, México, Venezuela, de diferentes partes del mundo. Pues yo voy a utilizar lo que es mi Instagram, SammyVideoblog82, para las historias compartir los vídeos que ellos han publicado en su canal, también en el grupo de whatsapp que aquí debajo en en la descripción en en youtube pues van a tener lo que es el link de del grupo para que puedan unirse si así lo desean y también aquí en este podcast pues van a tener el link para que si está escuchando a través de las plataformas donde escucha el podcast lo que es Spreaker, iTunes, iBoss, Google Podcast, Spotify, en todas estas plataformas pues usted va a poder ver en la descripción que tenemos el link para que usted pueda acceder a nuestro grupo y ya sea en facebook o sea a través de whatsapp pues bien importante aquí en cuba y ya tenemos lo que es en cuba y youtube reconocido como es pedrito el paquetero es este muchos youtubers que lo que es camayeri que ahora mismo está en en la ciudad de méxico pero hay otros otros que están están comenzando o van en crecimiento que es necesario que se haga más ruido para que este más personas puedan conocerlo al igual que aquí en puerto rico en otras partes del mundo pues hay youtubers que están comenzando que necesitan de nuestro apoyo en en cuba si se me olvida alguno lo puede dejar en los comentarios en nuestro canal de youtube voy a buscarlos por aquí para poder leer celo de cuba vamos a comenzar por cuba por cuba tenemos a gretel space que excelente youtuber pueden ir a la descripción y van a encontrar lo que es el link para que puedan suscribirse gretel space tenemos también lo que es a a la secre me encanta mucho la colaboración que están haciendo los youtubers de cuba yo creo que es algo que se necesita para que más personas pues puedan suscribirse a los diferentes canales y en cuba vemos este apoyo que se han dado cada cada youtuber pues ya le dije gretel space ya le dije la secre también rosy tv vayan también el canal de rosy tv que está excelente su canal vamos a buscar por aquí que tengo unos cuantos nombres por aquí lisa garcía lisa garcía que en un momento perdió lo que fue su canal de de youtube y aquí mismo tuvimos haciéndole una mención nos habían dejado un comentario donde decían que no entendían que 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 había sucedido con el canal de lisa porque este que no entendían pues nosotros le le estamos diciendo que el canal ella lo había perdido pero ya pues ella pudo lograr lo que es crear su canal nuevo y gracias al apoyo de cada uno de ustedes pues ha podido retomar lo que son su comunidad nuevamente y estar bien en un canal un canal que va en crecimiento su humildad yo creo que la ha ayudado mucho también vamos a buscar por aquí querubines tv que querubines tv yo creo que está de celebración se acaba de casar así que qué que la felicitamos desde acá desde puerto rico también el canal de daniso que verdaderamente excelente canal de daniso que en un en vivo pudo llegar a lograr la meta de tener los mil suscriptores así que también vaya al canal de daniso que para que que pueda apoyarla si se me olvida alguno como les dije pues lo pueden dejar aquí en los comentarios en los comentarios en los comentarios que también en el próximo pues le vamos a estar dando mención también está está más y más y el más y el más y el gonzález que estuvimos en el día de ayer también promocionando lo que fue un vídeo que ya hizo junto a lisa garcía aquí debajo van a tener lo que es el link para que vayan al canal son youtube el que están están comenzando van van muy bien en los números yo les recomiendo que vaya a cada uno de estos de estos canalices y se suscriba yo leini es otro canal de youtube estuvo haciendo un tour por una una casa donde estuvo quedándose si no me equivoco vayan también a este canal y nos movemos ahora a aquí a puerto rico en puerto rico en puerto rico hay muchos youtubers muchos youtubers como les dije que son reconocidos pero hay otros que están comenzando hay otros que están comenzando que también necesitan de nuestro apoyo de nuestro apoyo y les recomiendo el canal de mi hermano y amigo wito blog vayan al canal de mi hermano wito blog se los recomiendo mucho muchos temas hay mucho mucho blog para que usted pueda disfrutar su diario vivir tanto de ciclismo como blog de recetas de todo todo lo que ustedes ustedes se ven en en este canal de wito blog pues ahí lo va a encontrar también el canal de crie info tv aquí en puerto rico se los recomiendo crie info estuvo visitando lo que fue él y estaba viendo un vídeo aquí que me sorprendió pero vayan a al canal de crie info tv que estuvo visitando lo que fue el observatorio de lo que fue el donde se desprendió este observatorio donde se barato como decimos aquí en puerto rico y with crie info tv pues estuvo en en ese en ese lugar así que vayan al canal de crie info tv y que otro canal aquí en puerto rico eva luna eva luna blog vecino acerca de aquí de nosotros que tiene también excelente excelente contenido tanto recetas para veganos como su diario vivir así que mencionado este 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 esto youtube también en méxico en méxico le podemos hablar de radio problema radio problema es un canal de youtube con donde crean contenido para su podcast y usted lo puede ver también a través de vídeo así que yo les recomiendo que pasen por allá y en santo domingo en santo domingo les recomendamos el canal de el y el y los chinolitos así que vayan por allá que yo sé que ya nos escucha vayan al canal de el y blog o el canal de el y para que disfruten porque crean que se van a reír lindo y bello de las ocurrencias de el y así que estos son los youtubers que yo les recomiendo y que vamos a estar apoyando aquí en nuestro nuestro como es podcast que de café caliente con sami video blog también en nuestro instagram sami video blog 82 y también como les dije se pueden unir a nuestro grupo en whatsapp o en facebook conocido como youtube el full time para que puedan compartir sus vídeos nosotros podamos verlo todos los que estén en el grupo puedan verlo puedan disfrutar y así usted gana visita y puede llegar a las cuatro mil horas de reproducción es mucho más fácil para los que todavía no están monetizando y si alguno quiere suscribirse a su canal pues así pueda hacerlo así que esto sería todo mi gente como les dije estamos solo en el día de hoy mi esposo está haciendo otras cosas así así que nosotros estamos aquí nosotros nos va a tocar prepararnos el café ahora mismo para tomarnos el café así que gracias a cada uno por el apoyo que nos han dado aquí a este su podcast café caliente con sami video blog no olvide si está escuchando y nos está viendo a través de nuestro canal de youtube suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así youtube le indique cada vez que subamos un vídeo nuevo comparte este podcast a todas sus familiares a todas sus amistades este podcast lo pueden escuchar en la tranquilidad de su hogar donde usted desee así que y recuerde que también lo puede escuchar con su familia así que gracias a cada uno si está aquí en cualquiera de las plataformas donde escucha podcast pues pueden marcarlo con cinco estrellas y dejar su comentario para que así sea más recomendado y llegue mucho más oyente así que esto sería todo nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio hasta la próxima